Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo Play Camp Show, el número sesenta y tres. Vean nada más mi cubrebocas del Mandalorian, güey, no se alcanza a ver qué es el Mandalorian, ¿verdad? Creo que no. Bueno, tenemos set nuevo, vean qué bonito, acá con cositas, el Mario, el Banjo, pura ova a la virginidad, ¿verdad? Ahí en el atrás, como mi conciencia, está el Yayo que ya va a decir algo. Ya métele dos pesitos de, por favor, de escenografía, caramba, dos pesitos de escenografía. Ah, bueno, bueno, ahorita lo checamos, caramba. Un placer, mi querido Dani, estar de nueva cuenta con todos ustedes a través de la señal de Play Camp, Play Camp Plus. Señoras y señores, Play Camp Show, este es el show, ¿verdad? Pero Play Camp Plus no se olvide, todos los días. Ocho, ocho de la noche, ayer tuvimos un programazo. No, mam. Programazo de Play Camp Plus. De Falcon y de Mortal Kombat. Uy, cállate los ojos. Tuvimos una discusión muy, muy, muy alterada, Dani y yo, casi nos divorciamos, pero ya me pidió perdón, me dio un beso en la boca con lengua y lo perdoné. Exacto. Sí, el chino, ya sabes, el chino cochino. El bufón. Exacto. Pero, bien, todos gracias, mi querido Dani, y también está acá. Hoy sí nos alcanzó el presupuesto para traer a Heidi. ¿Cómo estás, Grace? Mi querido Dani, pues bien, este, a Heidi. Abuelito, dime tú, tú. Qué bonito, de veras. Dani, pues un gusto estar aquí echando chisme de películas, de cosas que uno sabe, porque luego tú te sacas temas en donde dices, mira. Te mam. Te mam. Sí, entonces mejor me sumo a algo de lo que sé un poco más, amigo. No soy tan especialista como ustedes dos. ¿Pero qué tal a Betty? No, pues no, a mi Betty nadie la toca. Que nos debemos un podcast de Betty, ¿eh? Por cierto. Un podcast de Betty. A ver cuándo me alcanza para que estés. Deja tú, amigo, y comoda. Salta y comoda, ¿eh? Ahí basta. Pero bueno, aquí estamos, Dani. Muchas gracias a todos que nos están viendo estos Play Camp Show. Vamos a la cortina de inicio porque está bien chida. Tava Networks presenta. Bueno, ya estamos aquí de regreso. No les voy a decir por qué me estoy riendo, pero vamos a dar primero a las noticias. Quítate esa fregadera que ni se escucha, que lo que dice. ¿No se escucha mi dulce voz? Ahí está, sí se escucha. Quítate lo maldito ridículo. Maldito ridículo. Está del Mandaloria, güey. Las tengo que usar. Las tengo que usar. Tava Laquita. Ni el COVID te quiere. Y que así se quede, güey. Y que así se quede. Como nadie le escucha. Está muy cabrón. Ni el COVID te quiere. Sí, ay, que así se quede. No, 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 no. Bueno, tenemos que Russell Crowe, nuestro gladiador, que ya está, pues ya lo podemos cosplayar, güey, nosotros. Discúlpame, discúlpame. Yo me siento ya honrado de que me te pareces a Russell Crowe. Sí, ya, ya, ya. Así ya, gordo, ya, gracias a Russell Crowe, güey. Dígame, gladiador. Bueno, pues sabíamos que iba a estar en Thunder, en la nueva película de Thor, Thunder, ¿no? Lo fan Thunder, perdón, la cuarta película. Y ahora ya sabemos de viva voz del actor qué personaje va a ser, y pues va a ser ni más ni menos que a Zeus, la versión del dios Zeus para Marvel, lo va a interpretar el gran Russell Crowe. Entonces, no sabemos más, no sabemos qué tanta participación va a estar, pero por lo menos el hecho de que salga Zeus al lado de Thor, significa que nos va a dar algo bastante importante, ¿no? Y pues también el hecho de tener a un actor como es Russell en una película de Marvel, pues significaba que no le iban a dar cualquier personaje, ¿no? Y ahorita que nos pongan la imagen, vamos a ver que ahorita sí se parece al dios. Tenemos, es que me están diciendo producción que no tenemos imagen de Russell Crowe, gordo. Ah, no. ¿Mandaste una imagen de Russell Crowe, gordo? Vamos a buscar una imagen de Russell Crowe, gordo, si se puede. Ahí debe de andar. Fíjense, dice que ahí debe de andar, pero si no ponle Russell Crowe, gordo. No, ajá. Y la neta, si quieren una imagen de Russell Crowe, gordo, véanme a mí en el Playcam de los lunes y estamos igualitos. ¿No? O te falta barba, güey. Sí, bueno, es Russell Crowe, gordo, sin barba. Nada más, a mí pónganme barba y ya estamos igual. Pero, pues sí, entonces Russell Crowe va a estar aquí en la película de... ¿Va a estar aquí? No, aquí en vivo, ¿no? Como en TV Azteca que decían que iban a entrevistar a John Cena, güey. Ah, ¿en serio? Que va a estar en el set de no sé qué programa en las mañanas. Venga la alegría. Venga la alegría. Vamos a atender aquí en el set a John Cena y, güey, era vía remota. Y lo entrevistó el Capi Pérez, güey. No, manches. Ahí estamos viendo a Russell Crowe. Mira nada más la comparación. No sé si es Yayo. Soy, mira, yo antes de fregarme la rodilla jugando... Este, en primera división del Pachuca y yo ya con la rodilla fregada. Este, trabajando en Taban Networks. Ah, güey, va a estar bien chingonero. Pero, pues ahí está, Russell Crowe se va a hacer Zeus. Yo ya puedo hacer también Zeus. Entonces, vamos bien, ¿no? Yayo puede ser Zeus. Yo soy, yo me parezco más a Anthony Hopkins siendo el papá de Loki. A Odín. Y de Odín, exacto. Yo estoy más de la rodada de Hopkins. Exacto. Así. Pues ahí está, ojalá le den peso. Al, al personaje, bueno, más del que ya... Va a ser un personaje de peso. Va a ser un personaje de peso. Ojalá le den peso. Ay, no. Ay, no, ya no. No, mejor ya no. Pero así está cabrón la evolución de Russell Crowe, ¿no? Después del gladiador. También la de Yayo, desde que nació, ahorita su... Sí, está bien, bien este... Va para atrás, ¿no? Sí. No te dicen el Benjamin Button, Yayo. No, me dicen el gladiador. Russell Crowe de la obrera. Así me dicen. Pero pues ahí está. Russell Crowe, ojalá tenga buena participación y nada más sea un cameo. Luego tenemos que está pasando, James Gunn ya está trabajando en el guión del especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, que va a ir directo a Disney+. Nos dijo James Gunn con... lo confirmó con una imagen precisamente del guión, que pues ahorita como ya tienen tiempo libre después de haber terminado Suicide Squad, que se estrena en agosto. ¿Qué nos salieron las imágenes? Pues no sé. No sé. Ahí estaban en el mismo transfer que les envié, pero bueno, ahí tenemos que James Gunn está terminando la nueva película y además Mark Hamill retuiteó la imagen de James Gunn. Pero unos dicen que es porque, ay, se ha dicho mucho que va a salir Mark Hamill en la tercera parte de Guardianes. No ha nada confirmado. Pero más bien yo lo interpreté como por el lado de que pues tiene un trauma con los especiales de Navidad, luego de que se aventó el especial de Navidad de Star Wars, que creo que es lo peor que hizo George Lucas con la franquicia. Estuvo bueno. Está cagado, está cagado. Está cagado ver a la familia Chewbacca. Está cagado, ajá, a la familia Chewbacca, que de hecho, esa es la historia principal, que Han Solo tiene que llevar a Chewbacca con sus familias. A la Navidad. Y aparte, pues al final que canten todos y tenemos a un Luke Skywalker más güero de lo que lo vimos en las películas porque creo que en ese momento estaba grabando otra cosa y ya no le pudieron pintar el pelo. No sé. La que sé es que ahí tenemos un Luke Skywalker bastante güero. Pues sí, está cotorrón, pero a ver qué tal les queda a Guardiadores de la Galaxia. Al parecer va a ser antes de la segunda. Entonces todavía cabe la posibilidad de ver a John Doe, que por cierto el actor Michael Rooker también retuitó la imagen de James Bond. Y pues ahí también decimos ojalá regrese John Doe porque sabemos que está más para allá que para acá. Que es un gran personaje y aquí también vamos a ver a Baby Groot. Entonces. Sí, y se filtró, ¿no? Se filtró la foto, la foto del guión. La compartió James Bond. Ah, lo compartió que ahorita la vamos a ver. Ya está. Te digo, aquí los chavos de Tava Network se me garrifan. Mira nada más. Bien despiertísimo. Bien despiertísimo. Bien despiertísimo. Que la neta, digo, yo no sé, a mí me gustó el especial de Navidad de Star Wars, pero en realidad te lo puedes ahorrar, ¿no? O sea, te lo puedes ahorrar en muchas cosas. Necesita tener algo interesante como la familia de Chewbacca. Bueno, y que de ahí sale Boba Fett. Sí, de ahí sale Boba Fett. Tienes toda la razón. Esto tiene que tener algo similar para que valga la pena. Si no, también no creo que destinen recursos, bla, 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 para sacar algo que pase sin pena ni gloria. Yo creo que sí. Sí. Y más, si sabes cuál es un putazo, güey. Si sabes cuál, ya lo habíamos dicho aquí, queda chingón como hasta ahora se ven en los adelantos. Disney le va a dar la cartera abierta, güey. Órale, hazte lo que pinches quieras. Y ahí yo creo que el especial de Navidad de Guardians de la Galaxia, sí, que nadie pidió, pero al final Guardians de la Galaxia es una franquicia importante que llegó en un punto donde Marvel no tenía sus franquicias completas y empezaron a explotar como que los personajes menos importantes. Y James Gunn le dio una, le puso en el mapa a los Guardianes de la Galaxia. Entonces creo que puede ser importante el especial de Navidad. Yo sí lo espero bastante. Quiero ver a Baby Groot otra vez. De hecho, va a haber también, creo, una miniserie de Baby Groot. Que también ya se confirmó ahora que empezaron a sacar todo lo que viene para Disney Plus, que se va a llamar I Am Groot. Entonces... Ah, poco. ¿Y cuáles van a ser los diálogos? A I Am Groot. Ah, yo... Pero pues va a estar chido. Yo creo que entre el desmadre de los Guardianes y más estando al frente de James Gunn, yo creo que sí puede dar algo bastante importante. Hoy venía pensando, fíjate, que James Gunn no es que haya puesto impuesto haciendo algo nuevo en el hecho de tener el soundtrack en las películas, pero sí puso la moda, como que regresó la moda. Después de Guardianes, todas las películas que siguieron empezaron a meter el soundtrack, ¿no? Que fuera como que él contara la historia junto con el soundtrack. Y luego también fue el que puso de moda esto de hacer versiones bebés a los personajes. Baby Groot y ya después tenemos Baby Yoda. Y ahora en Casa Fantasmas vamos a tener a los Baby Marshmallows, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí ha sido importante. Aquí en Playcamp vamos a tener a los Baby Yayos. A los Baby Yayos. Exacto. Que son como duendes. Son como chabelitos. ¿Te acuerdas cuando Chabelo tenía su figura de aquí? ¡Hombre! Sí, sí, aparte, su figura articulada. Articulada, güey. O sea, no era figura, era articulada. Sí, 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 estaba bien chido. Así vamos a tener a los Baby Yayos. Un chingo de calor, me la voy a quitar. Bueno, entonces, tenemos por ese lado. Y luego, pues vámonos a una lamentable noticia. Falleció esta semana Toni Rodríguez a los 50 años, que era una actriz de doblaje, que le dio voz a Misato en Evangelion, a Pitufina en las últimas dos películas de Los Pitufos. Libby en Sabrina la Bruja Adolescente. ¿Te acuerdas de Libby Gris? Tú sí te debes de acordar de Libby. Sí, me parece que Libby es la amiga de Sabrina. No, no, es la enemiga. Es la enemiga. La que siempre la hacía la vida de Cuadrito. Sí, es la enemiga de Sabrina. Claro que sí, me acuerdo, amigo. Bueno, pues, de la seriamente Toni Rodríguez falleció a los 51 años. Se dice que padecía cáncer ya en algunos años y, pues, finalmente la venció la lucha. Es una pérdida importante en el doblaje porque también era la que construía nuevos actores, tenía una escuela. Nosotros la llegamos a ver en una convención muy amable, la verdad, muy amable y muy guapa. Ahí estamos viendo a Libby. Muy amable Toni Rodríguez, pues, desgraciadamente se nos fue. Otra más, otra actriz más de doblaje que se nos va en estos últimos meses. Puta, esta cabrón. Entonces, pues, un abrazo a toda su familia, un abrazo a todos los actores de doblaje que estuvieron compartiendo, pues, sus vivencias con ella. Insisto, la conocimos en una convención. Nos trató muy bien, de hecho, yo tenía la idea de que habíamos tenido una entrevista con ella, pero no le... Creo que no se sube, algo pasó. Pero lo que sí es que nos trató muy bien, nos acercó a muchos actores de doblaje en esa convención para entrevistarla, para entrevistarlos. Nosotros, la que sí tenemos es una prueba de doblaje de Dragon Ball Super, búsquenlo ahí en el canal de Playcam, que es doblando en vivo Dragon Ball Super y ella funge el papel de la directora. Ella está ahí en el video. Entonces, para que vean cómo trabajaba como directora, la verdad, era una gran persona y, pues, bueno, se nos fue a los 51 años, desgraciadamente. Lamentable, lamentable noticia. Y vámonos a... Vámonos a algo más a la agradable, pues, ¿qué clase de Chávez es esto, carnal? A ver. Resulta que Vin Diesel... ¿Chávez o no Chávez? ¿Chávez o no Chávez? Vin Diesel, en una entrevista, dijo que un pajarito... Le mandó... Chávez, disfrazado de pajarito... Dijo que un pajarito que orina a placas de automóviles. Exactamente, él me aplaca... Vin Diesel dijo en una entrevista que Paul Walker, desde el cielo, le dijo que John Cena era el perfecto actor para interpretar al hermano de Toretto, carnal. Revelación divina. Vin Diesel maduro. Divine revelation. Declaró eso en una entrevista y que en cuanto vio a John Cena entrar a la hora de hacer el casting, que sintió que Paul Walker le dijo, güey, este es el indicado. Entonces, según él, tenemos que agradecerle a Paul Walker, que John Cena va a estar en la nueva entrega de Rápidos y Furiosos, que el último traje ya nos confirmó que se van a ir al espacio, ¿verdad? No se van a ir al espacio, o sea, vuelan. Que tampoco es peca tan... Ay, bueno, nada más. En el 10 es cuando se van a ir al espacio. Aquí van a volar. Al final del 9 te van a dar a entender que se van a ir al espacio, güey. Yo, ¿quién sabe? Pero aquí lo que se están poniendo, tanto este... Ay, se me fue el nombre. De los dos personajes afroamericanos. Se me fue el nombre. Pero, este... Bueno, se están poniendo como unos trajes, pero es evidentemente por el tema de la presión de la altura, no porque van a ir al espacio. Entonces, con masking tape, o sea... O sea, yo, pero güey... O sea, está loco, está loco. Pero no se van a ir al espacio, van a volar. O sea, Batman justifican que necesitan un traje por el tema de la altura, pero no pueden justificar que Vin Diesel se aviente de un traje a otro para cachar a la morra, ¿no? Y no le pasa nada a la espalda. Se llama coordinación. Vio bien el tiempo donde pasaba. No acaba de ver. Falcón. ¿Qué pasó en Falcón? Se destruye, cabrón. Falcón, ¿cómo saca del helicóptero al malo, al maloso? Una, dos, tres, cámaras. Pero es una película de superhéroes, güey. Sí, Yayo. Rápido. También. Rápido. También son superhéroes. Es carne y hueso. Carreras clandestinas, güey. Sí, amigo. Y se volvieron superhéroes. Ahorita ya es un chacneido, güey. A ver, es que sí. Pero cabrón. Creo que ellos se están jalando de los pelos muy cañón, los de Rápido Simbureños, porque empezaban como un Arrancones. Ya nada más les falta volar a Toretto. Y la dos era donde Arrancones y Droga, y la tres en Tokio. La tres todavía era. En Tokio, la tres en Tokio. Creo que la tres es la más chida, güey. Es la que yo he disfrutado. Y de ahí, de ahí. ¡Anime Tokio! ¡Anime Tokio! Y que aparte murió el principal y ahorita ya va a regresar, güey. Lo revivieron. Dicen, dicen que Galga 2 también va a regresar. No, no, no. Tienen mala información, chavos. En la tres no muere el principal. En la tres matan al chino. Por eso. ¿No era el principal? El principal es el otro gringo que le hace como el polvo. Bueno, pero que Japones se muere, güey. Que va a salir, que va a salir, creo que en esta o en la otra. Aquí tenemos un fan, pero... Y que toda la línea temporal va, todo lo que vimos después de la tres, va antes de la tres. ¿Qué? Ah, sí, claro. Sí, o sea, Reto Tokio es la última. Es la última. Reto Tokio es lo último. Sí. O sea, todo lo que hemos visto cuatro, cinco, seis, va antes de Reto Tokio. Eso es verdad, eso yo lo sé también. Ah, chinga, pero que no ahí sale este Stay Ham. ¿Qué? Stay Ham sale al final del Reto Tokio, ¿no? Por eso todo... Y después Stay Ham fue el malo en la que siguió. Entonces, ¿cómo puede ir antes? Por eso, todo eso, porque es el inicio. Todo lo que vimos del... Bueno, ya le estoy jodando mucho tiempo. Estos motivos del desarrollo de la película, porque en la tres no sale Stay Ham. Se ve que matan al chino. No se sabe quién. Ah, sí, es cierto. Se descubre que fue Stay Ham, ¿no? Hasta después, ¿no? Entonces, todo lo que vimos... Sí, yo nada más he visto la tres y la seis. Todo lo que vimos, después de cuatro, cinco y seis, va antes de la tres. Hasta que aparece Stay Ham. Bueno, pero... Que es el que mata al chino. Lo bueno es que ya nada más le hace falta una película para que termine. Hasta que aparece Eiza González. Ah, vale. A ver a qué hora sale el DeLorean, güey. Como en Sharknado que sale el DeLorean. No, mames, güey. Ya es un Sharknado ese pedo. Pero bueno. Ya está muy lejos. Vamos a la siguiente nota, ¿no? Ya le dimos mucho tiempo a una saga. Vamos a hablar. Vamos a hacer un programa de Rápidos y Furiosos. Prefiero Machete en The Space, güey, que Rápidos y Furiosos en The Space. Un tiro de Machete contra Rápidos y Furiosos. A ver quién gana. Jason. Jason. Freddy. No, vámonos. Luego. Bueno, esa la voy a saltar. Bueno. Ya prácticamente podemos confirmar el Spider-Verse. Bueno, no sé. Yo digo que sí. Ay, no empiecen. Porque luego. ¿Por qué? Luego no les dan al Mephisto y se enojan. Me lleva. No ha dado una. No hay imágenes. No hay imágenes, güey. Está chido. Oigan. Tienen preparadas unas de, de. Bueno, no quiero decir para no spoilear. Pero cada que estás diciendo así explica la de. Chinga. Tampoco la tengo. ¿Por qué? A lo mejor no sé. Bueno. Bueno, ahorita chico ese desmadre. Alfred Molina como Doctor Octopus. Alfred Molina confirmó ya que va a regresar en Spider-Man 3 de Tom Holland. Era un rumor, pero ahorita el mismo actor ya dijo, sí, regreso. Sí, soy. Como el Doctor Octopus y además dio a entender que es la misma versión que vimos en Spider-Man 2 hace ya, pues no sé cuántos años, creo que aquí lo tenía. Ya, ¿cuántos años de, de ese Alfred Molina 2? No, ya tiene, ya, ya tiene, ya, ya tiene, ya, ya tiene unos 16 años. Ya tiene 16 años. Se viralizó mucho un video ahorita en redes sociales donde Alfred Molina, que si recordamos, él es el rival de, de la, del Spider-Man 2, ¿no? En el 1 es, es, es Norman Oswald. El Duende Verde. El Duende Verde. Hay una, hay un video donde realmente está, está, va a llegar Alfred Molina al set y este, y está con las, eh, con sus tentáculos y el que está dentro de los tentáculos es William Defoe. Es William Defoe. Y le está, y hace el mismo diálogo que él, que le dice, entonces, se queda Alfred Molina así de, ¿qué onda, no? Está en backstage, está en, eh. Pues supone que la habían invitado, ¿no? Que él nada es por jugar. Y la neta quedó bien chido, entonces ahí vemos a dos de los rivales de esa, de ese universo de Spider-Man, que es de Sam Raimi, este, a ver, juntos, ¿no? Al Doctor Octopus y al Duende Verde, que evidentemente todo parece indicar también. Parece indicar que vamos a verlo también. Que el malo principalmente de este. Es el Duende Verde, güey. Exacto. Y si ojalá pudiéramos ver al Duende Verde, como lo hemos visto en las pruebas de maquillaje que has dicho. Ay, ojalá que no sea la armadura, güey. Que no va a ser la máscara. Ojalá que no sea la armadura. Que hay estas modificaciones. Alfred Molina es un gran Doctor Octopus, pero Norman, Norman Osborn en la cara de Defoe. William Defoe, güey. Puta, o sea, si lo hubieran puesto caracterizado, hubiera sido otro, otro hombre. Tenemos, tenemos un meme. A ver, a ver, a ver. Tenemos un meme. A ver, a ver, a producción. Producción se quiere manifestar. Producción está harto. Está casi como. Así estamos, Yayo. Exacto. Así estamos. Y va a aparecer Mephisto. Todos somos Mephisto y Richard. Pero bueno, ya el hecho de que Alfred Molina haya dicho que sí, que va a ser Doctor Octopus. Y dio a entender que la misma versión de 2004, porque en la entrevista dijo, yo le pregunté al director, ¿cómo es que sigo vivo después de tantos años? Si aquí nadie está muerto realmente, le dijo el director. Y después dijo que su personaje iba a empezar justo cuando terminó en Spider-Man 2, en el río ahogado, ¿te acuerdas que ahí lo vimos? Que puede funcionar por el hecho del núcleo. ¿Te acuerdas que abren un portal? Bueno, no es un portal, pero es la energía del sol, la chingada. Yo creo que de ahí pueden manejar, pueden manejar que realmente mejoran un portal o algo. Podría ser, y la otra es que él probablemente no esté muerto. O sea, estaba flotando, pero podía estar cansado. Entonces dijo, me voy a echar un muertito. Lo malo de la trilogía de Sam Raimi es que mataba a los villanos. Todos los villanos salían y al final morían. De hecho. Como el error de Batman de Tim Burton de matar al guasón. El tema es cómo revives a Osborn, Norman. Digo, a... Sí. Porque al final... Probablemente sea otra versión. Lo revives con la gema de... En un multijama. En un multijama. Las esperas del dragón. Ah, por cierto, no se pierda nuestro programa dentro de ocho días, que va a ser el día de Goku. Vamos a hablar de Dragon Ball, se puso bueno. No lo hemos grabado. El día del Goku. Pero bueno. No crean que lo acabamos de grabar. No crean que lo acabamos de grabar. Bueno, pues ahí está. Ya aflojó Alfred Molina. Va a ser el doctor Octopus. Y tenía algo aquí de... No, ya no tengo nada de Spider-Man. Pero bueno, así estoy muy emocionado. Va a llegar en diciembre. Yo tengo la teoría. Y de mí se acuerdan que la van a retrasar al 2022. Ojalá te equivoques. Porque Morbius... Acuérdate que ya se fue a enero. Y se supone que una filtración de Sony decía que Morbius y Venom 2 tenían que estrenarse antes de Spider-Man porque se iban con un hilo conductor a Spider-Man 3. Entonces, si ya retrasaron Morbius y Venom todavía no ha confirmado fecha de estreno... ¿Qué crees? De regalo de Navidad para todos se van a estrenar esas dos juntas. Vas a ver. Ojalá. Para festejar que ya no vamos a tener coronavirus. Ojalá. Dios te oiga, mi querido. Y se va a estrenar Rápidos y Furiosos 10. Es... Bueno, vamos a la siguiente nota. Racing in the Space se llama. Racing in the Space. Y más bien, Yayo. Racing in the Space. Racing in the Space. Bueno, tenemos que... Hablando de Thor, la cuarta entrega de Thor, pues ya sabemos que Christian Bale... Sí, Christian Bale, amigos, va a salir en la cuarta película de Thor y va a ser el malo. Va a interpretar a Gorr. Y salieron unas imágenes que va a tener que buscar producción de Christian Bale. Pelón. Ponle Christian Bale, Thor, Love and Thunder. No, Love. Sí, ¿no? Sí, esa madre. Bueno. Pues salió que ya se presentó Christian Bale al foro de filmación. Y él decidió raparse. Sabemos que Christian Bale es un actor bastante dedicado, ganador de muchos Óscares. Y que se ha transformado, ha subido de peso, ha bajado de peso. Sí, como Yayo también está... Ahorita está... Ahorita está preparándose, ¿no? Para un papel... Sí, el de Mayimú. Sí, el de Mayimú. De la Iva Action. Entonces, por eso él se está preparando también. Porque es un actor muy profesional, Yayo. Y ahí se va a quedar en el papel, de hecho. Se lo va a comer el papel. Entonces, se lo va a quedar porque así, así se compromete nuestro amigo. El buen Yayo, ¿no? Igual que... Yayo Bale. Yayo Bale. Yayo Bale. Sí, también. Bueno, pues resulta que se presentó Christian Bale. Él decidió raparse porque su personaje va a ser más maquillaje que CGI, lo cual creo que se me parece correcto. El hecho de tener a Christian Bale, pues sube muchísimo las expectativas de la nueva película de Thor por ser el gran actor que es y porque para muchos es el mejor Batman que ha salido. Pero también puede significar que nada más Christian Bale esté por el cheque, ¿no? Que ya se quiera relajar, que ya está el cheque. No sé, amigo, yo no lo veo relajado, ¿eh? Ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Esas son las fotos que se filtraron. Exacto, muy bien, producción, muy bien. Que se va a parecer al pelón, al mesobas. No, el que se metió en la cola de la tortilla. ¿Qué? Es un gag de la semana pasada, ¿no? Creo. No. Que no me acuerdo. Bueno, sí, entonces resulta que Christian Bale va a estar ahí presente, ya se rapó para el proceso de maquillaje. Ojalá, no lo maten, ojalá tengamos mucho de ese personaje. Porque, de entrada, el personaje es el devorador de dioses, ¿no? Sí. Entonces, ojalá y tengamos más de él. No creo que esté Christian Bale la más pactado para una película, por el nivel de actor que van a tener en la cinta. Ahí lo estamos viendo a Gore. Ese va a ser el personaje que va a interpretar Christian Bale. Entonces, Love and Thunder tiene muchísimo... Pues como que el hype aumenta con cada cosa que dicen que va a salir, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a Russell Crowe como Zeus y ahora vamos a tener a Christian Bale como Gore. Entonces... Parece ese personaje no tiene casi toda la pinta al... A Corbis Grave. Ajá, Corbis Grave de Endgame y de Infinity War, pero muy cañón, güey. Muy cañón. La onda es que ahí fue más CGI con esos personajes y aquí precisamente se rapó para hacer más maquillaje. Entonces, yo creo que ahí va a pasar lo de William Dafoe que decíamos que las facciones de Bale van a jugar a favor del personaje. Entonces, por eso digo que Bale tiene que durar. Algo se está tramando Taika Waititi, ¿eh? Para esta nueva película de Thor. Se dice que Bale va a ser Nefisto. Mefisto. El Nefisto. El Nefisto. El Nefis. El Nefis. No, el Mefisto se dice también que puede... Que va a ser, ajá. Para quedarse para siempre. Nada más... No, y se dice que Gareth Bale ya va a regresar al Real Madrid. También se dice eso. Ok. Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino. Se dice de mí. Bueno, ahí está. Y luego, vámonos a la otra nota que salió la primera imagen de... Puta, sí, güey. ¿Se acuerdan de Sonic the Hedgehog de la película? Bueno, pues hay una nota detrás de cámaras donde vemos a Tails y vemos a... Knuckles y vemos a Sonic en el set de filmación. Con eso nos confirman que ya van a salir los tres personajes en la nueva película de Sonic. La película... Y además podemos ver ahorita que producción se busque la imagen. Con el primerísimo actor, primerísimo actor de doblaje, Luisito Comunica. Luisito Comunica, güey. Como Sonic. Qué pésima decisión, ¿verdad? Puta, güey. Pero fíjate que a mí me gustó mucho la película de Sonic, amigo. Teníamos nuestras discrepancias porque al principio la caracterización de... Porque Sonic era el niño de Jumanji que se estaba haciendo chango. Sí, güey, cabrón. Entonces, ahí la cosa se puso fea, pero supieron enderezar el camino. Exactamente. Y sí fue como que un cambio muy importante para la industria porque la industria prácticamente ahí fue diciendo... Nos dijo, güey, sí la regamos, vamos a componer esto, aunque tengamos que retrasar todo. Y al parecer aprendieron de esos errores porque en la imagen filtrada del set de grabación vemos los modelos que van a usar como referencia para después meterle CGI. Y vemos a Tails, vemos a Sonic ya con el Sonic diseñado. Así es. Y de hecho se parece más al del videojuego, todavía más que lo que vimos en la película. Ahí lo estamos viendo. Y tenemos a Knuckles, que cuando yo vi a Knuckles dije, güey, es igualdito al del videojuego, cabrón. Ay, qué emoción. Entonces, están los tres. Insisto, este Sonic se parece todavía más al que vimos en la película. Hay imágenes de la primera película de Sonic donde el modelo que usaron era el feo, el del niño de Jumanji. El niño de Jumanji era... O sea, trabajaron con ese modelo. Creo que corrieron al niño que iba a ser la de Sonic. Ándale. No, fíjate que también teníamos esa teoría de que se planeó. Y la voz de nuestro querido amigo el Mouse. El Jesus Mouse. Yo soy Jesus Mouse. Continúa. Ahí está el Jesus Mouse. Jesus Mouse dice que estaba medio planeado el marketing. Para mí se me hace una gran técnica. Se vende solo. No tienes que poner marketing. Sí y no. Porque nosotros teníamos esa teoría. Yo también tenía esa teoría de que todo ya era planeación de marketing. Pero cuando hicieron lo del cambio salieron los diseñadores de la película a decir que fue una mega putiza y que de hecho hay una demanda. Ya no se supo más de esa demanda. Pero hubo una demanda de los diseñadores hacia la producción de que el famoso Crunch, que es cuando te ponen a trabajar horas y que no te las pagan. Entonces dicen que se lo estuvieron a todos en Crunch. No des ideas a mí. Ándale. Por este cambio de diseño. Sí. Puedes demandar, carnal. Permítanme. Pero hay una demanda que interpusieron los diseñadores precisamente porque los estuvieron trayendo en chinga para cambiar el modelo que habían presentado anteriormente. Entonces, pues está en duda si sí fue una jugada de marketing o no. Sí, es debatible eso también de que fue marketing. Pero de que fue un acierto cambiar al pinche Sonic horrible que estaba al principio. Sí, no, sí teníamos ahí como un tejón, ¿no? Bueno, ahorita pues tenemos los tres modelos que acaban de ver. Entonces, pues pinta bien. La verdad, Sonic 1 yo no esperaba nada. Resultó algo muy agradable de ver, sobre todo Jim Carrey. Sin Jim Carrey la película realmente no funciona porque no iba a ser. Sonic no es como guau. Jim Carrey realmente fue el que le dio todo el peso. Y ahorita esta segunda parte pues vamos viendo porque también el éxito de Sonic 1 fue que para muchos fue la última película antes del encierro. Entonces, vamos viendo cómo le va la segunda. Se supone que se estrena la segunda parte del año que entra en 2022 donde creo que ya podríamos medio empezar ya a retomar esto del cine. Pero llega la película del fontanero, carnal. Uy, ¿del señor Bros? Del señor Bros. Se va a llamar así Mr. Bros, güey. ¡Oh! Entonces, esta va a ser CGI. Vamos a regresar a la batalla de las consolas de los 90 entre Mario y Sonic el año que entra. Pero ahora en el cine. Entre Sega y Nintendo. Sega y Nintendo. Entonces va a estar muy cabrón ese pedo. Yo obviamente voy más por Mario. Ojalá les quede bien la pinche película de Mario. Y por favor no le metan la voz de Eugenio. La película de los ochentas. De los ochentas finales de los ochentas principios de los noventas fue un peliculón. Yo la amaba, güey. Yo la rentaba cada ratito. Pero ojalá el doblaje no la caguen, güey. Porque si a Sonic tenemos a Luisito Comunica, güey, a Mario le pueden meter a pinche Chumel Torres. No, no, no. Ya está cerrado. Dios, espérame. Estaban llegando una información directamente desde Andorra a la vieja. Que dice que va a ser, este, no, escorpión dorado. Alex Monty va a ser la voz de Mario Bros. Mira, Charles Martinet, el que le hace la voz a Mario, habla perfectamente español. Y él puede dar la voz sin pedo. Pero no queremos que hable español porque tiene que hablar italiano. Ojalá lo haga. No mames. Pero yo sí me imagino, güey, Pedro sola como Luigi, güey. Porque son capaces los hijos de la chica. Entonces, güey, ¿no? Y Pepillo Origel como Koopa. Ay, Mario. No, ma. De veras, Mario. Pero bueno, pues ahí está. Me tienes hasta la madre, Mario. Y ya vamos a la última nota. ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora. Me llevamos media hora. Bueno, mira, aquí nos vamos a debatir, güey. Porque salió el tráiler del Conjuro 3. Cállate los ojos. Sí. Salió el tráiler. No pongas el tráiler porque luego para subirlo a YouTube me mandan copyright. Ponlo. Lo pongo en el texto. Ni así. No. Mira, ponlo en el espejo. Pero no lo pongo. Pero velo pausando. Como diez segundos. Diez segundos. Diez segundos. Porque sí está cabrón. Entonces, salió el tráiler del Conjuro 3. Ay, qué miedo. Lo viste, ya yo. Ay, qué cosas. No. Ok. Pero, pero yo, este, la verdad es que lo que hicieron con la monja fue una cochinada. Y, y la dos me gustó. Le doy un siete a la, a la de Conjuro 2. La dos está chida. Sí, pero es que el Conjuro 1 dejó la vara muy alta. Entonces, yo nada más aquí les digo, va a estar buena, pero tengo mi reserva. Yo voy con reserva también. De entrada, como dice Gris, voy a partir del comentario de Gris. Sí, la monja fue mala. Una cochinada. Pero, si nos ponemos en ese sentido, todos los spin-offs del Conjuro han sido malos. Menos Annabelle, la creación. Menos Annabelle 2. La creación. Que yo no la he visto. Annabelle 1. Yo confío. Yo, yo, ellos dicen que la 2 está buena. La, la creación. La 1 es una porquería de película y la 3 ya ni la, la 2 por eso ya ni la vi y la 3 ni sé. La 3 es mala también. Ahí estamos viendo ya el tráiler de, y ponle pausa, carnal, porque si no nos van a atorar. Porque es Warner. Entonces, vélo pausando. Así me va a atar un ratito a tú, un ratito. A ver con miedo. Así, sí. Me da más terror el copyright, güey, que el pinche trailer del Conjuro 3. Eso sí, Daniel. A ver. Bueno, los spin-offs del Conjuro realmente han sido malos, ok. Ellos dicen que, que la 2 no. Pero, en general, todos han sido malos. Hasta el de la llorona que decían que no era y que al final por marketing le metieron que sí está dentro de la, del, del universo del Conjuro. Fue una porquería. Bueno. ¿Por qué fue una porquería? ¿Por qué James Wan no está involucrado, que es el director? Él nada más está como productor. ¿Por qué el Conjuro 1 y el Conjuro 2 fueron buenas? Porque está James Wan. Y se ve el estilo de James Wan en las dos películas. ¿Y qué creen? La tercera parte no va a ser dirigida por James Wan. De entrada, ahí ya valió madres. Y además, el tráiler se ve que no está James Wan. Porque en lugar de tráiler de película de terror, parece película de acción. Yo recuerdo haber visto el primer tráiler y el segundo tráiler del, del, del Conjuro 1 y 2. Sobre todo del 1, que fue un madrazo cuando se estrenó. Y que todos nos traumamos con la escena de, de las escondidillas. Sí, fue, fue una cosa bien traumante. Y que en la segunda, en el, en el tráiler de la segunda, fue lo de la monja. Que ya nos presentaban a la monja ahí. Sí, pero la monja luego ya cuando la conocimos bien no nos... Bueno, pero fue en el spin-off. Mientras era en el Conjuro, la monja la neta estaba, estaba chida y sí te saltaba unos... No, pues sí te sacaba dos que tres este... También son screamers. Pero la primera, también tenía la atmósfera de, de la, de los pasillos. Sí. Hay un, hay un juego de cámaras muy cabrón que era James Wan, que ocupa a James Wan a la hora de, de, de transportarte a las sombras. Se va por una ventana baja, güey. Y tú vas en este viajesote y de repente salen unas sombras. O sea... Güey, creo que estás confundiendo una película de James Wan con cuando fuiste a Tepetongo y te metiste al... A la, a la, a la resbaladilla esa tapada, güey. Nunca iba a Tepetongo. Se llaman toboganes. Te digo como que se llama toboganes. Topoganes. A esos. Por eso. Bueno, pero en la tercera parte, güey, ya no se ve la, la, la mano de James Wan ahí. Y yo vi el tráiler, no vi algo así que, más que a lo mejor la cama de agua donde sale el, el fantasma en la cama de agua, pero, muah. El Conjuro ya se volvió en una máquina de fabricación de demonios, güey, para después hacerles un spin-off. Yo digo que mejor investiguen cómo es que Vin Diesel se comunicó con Paul Walker. Ajá. Que investiguen eso. Esa sería una mejor historia. Esa sería una mejor historia y es para los esposos Warren. Y además ya desde el tráiler te están pidiendo. Que ya se murieron, por cierto, pero en la película, Yayo, en la película, ficción. Es que Yayo ya me iba a decir. Ya se murieron. Ya te iban a decir. A ver, yo a los dos los voy a poner en su lugar. A ver, ya los dos. Esta es la mejor película en la historia. A ver, escuchen, en la historia. Es que él sabe de historia. De las peores películas de terror. Él la vivió. Por eso sabe de historia. Discúlpeme, discúlpeme. Esta es la mejor. No necesitamos a James Wan. James Wan, ¿qué? No, madre. O sea, James Wan, ¿qué? Que se vaya a hacer películas del santo y las momias de Guanajuato. No sabes ni lo que dice. Si hiciera eso sería una muy buena película. Sería una buena película. No, en serio. Claro que sí va a ser probablemente una película palomera. A últimas fechas no se ha hecho nada reciente de terror interesante. Podríamos entender como Minzomar. Minzomar, papi. Pero a mí me pareció que es otro tipo de terror. Pero es terror al final. Es otro al final. Yo insisto que es terror. No, yo creo que ahí. ¿Entraríamos a otra discusión? Es un mejor terror que el concurso. Eso sí. Es que esto está, repito, esto está lleno de screamers, ¿no? Eso es una. Dos. Las historias como tal. Lo único bueno que yo rescato de esto probablemente con Juro 3. Es que está basada en una historia real. Entonces, si tú de repente quieres. Eso es marketing, güey. No, 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 no. Sí hay. Sí está. O sea, sí. Sí está. Es más, Annabelle existe. O sea, también parte del mame de Annabelle es que Annabelle existe y puedes ver y puedes centrarte en la historia y puedes ver la foto de la Annabelle original. Pero a lo que voy es que, ¿qué sucedió con el Conjuro 2? La historia también existe, que está documentada y hay videos de las niñas y todo eso. Entonces, esto, lo único que tiene bueno también el Conjuro 3 es que vamos a investigar la historia real. Aquí va a tener ciertas falencias, va a estar llena, como dicen ustedes, de screamers, cosas que no nos van a gustar, pero nos abre la puerta de buscar un caso que realmente existió, como en su momento fue el exorcismo de Emily Rose. Nadie sabíamos que esto era el exorcismo de una chica que se llamaba Annalise Mitchell, que fue alemana. Ah, no se llamaba Emily Rose. No, 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 se llamaba Annalise Mitchell. De hecho, ustedes, si ustedes se meten, neta, hagan esto, métanse a YouTube y métanse exorcismo de Annalise Mitchell y están las sesiones grabadas, las reales, del cura al que mandaron a la cárcel porque, por el tema de que, porque se murió Annalise Mitchell y le echaron la culpa y eso fue un caso completamente verídico, el primer caso real, donde estaban juzgando a alguien por una posesión demoníaca, ¿no? Que él decía, y esto sucede lo mismo, es alguien, van a juzgar por un asesinato y le dice, por eso el eslogan es, el diablo me mandó a hacerlo, porque es uno de los primeros casos en Estados Unidos que tiene el tema de, oigan, no lo hice yo, el diablo me mandó y es toda esta justificación, entonces lo que va a salir, el conjuro va a ser para eso, para investigar este caso real. El diálogo donde el Warren dice, bueno, pues siempre que hay un juicio, juran sobre la Biblia, entonces ya es hora de que también metan. No, dice, juran sobre lo bueno. Eso está padre, pero güey, mira, el conjuro sí marcó un momento en el cine, cuando salió la primera, porque sí se estuvo vendiendo como una de las mejores películas del terror en los últimos años, y pues siempre hacen el pedo de que cuando salen una película muy chingona, siempre la terminan comparando con el exorcista, porque es la que tiene la vara, ¿no? Y que hasta la fecha no se ha superado, que es lo que otra vez platicábamos, el exorcista es el exorcista, y van a pasar cien años, yo creo, y vas a ir diciendo... Amigo, el exorcista te sigue dando miedo. Exactamente, me sigue dando miedo. Bueno, pero solo a ti, ¿no? La acabo de ver hace 3, 4 años en el cine por primera vez, y estaba yo cagado, ¿no? Sí, fuimos contigo. Entonces, el exorcista... ¿Por qué te llegamos borrachos esa vez? El exorcista, de hecho, replicaron la escena del vómito en el cine, sentí el 4DX aquí en la cara. Pero bueno, o sea, el exorcista sí es la película y siempre se va a comparar con ella. Entonces, el conjuro cuando llegó fue algo que levantó así los ojos, las miradas de todos, y la verdad fue un buen producto el conjuro 1. No fue lo mejor, pero fue muy bueno. Lejos de los screamers. Es lo más decente que se ha hecho, es de lo más decente. La neta está padre la atmósfera que le dio James Wan. Ajá. James Wan se ha caracterizado a hacer muchas películas buenas de terror, que ya ahorita está como dejando el terror a un lado y se está yendo a hacer Aquaman y otras cosas. Aquaman también le da su toque oscuro, ¿eh? Pero tiene el toque de James Wan. ¿Aquaman es de terror? ¿Qué? Aquaman tiene el toque de James Wan, o sea, sabes que está hecha por James Wan. No, lo dirás de Chia, si quieres, mi querida Gris, pero sí tiene toques, o sea, de hecho los como guerreros estos se ven. Los monstruitos estos que iba a haber un spin-off. Que eran como pirañas, se ven horribles y es todo el toque de Wan. O sea, toda la atmósfera de la ciudad en el mar. ¿Sabes cuando una película está hecha por él? Básicamente. Como director. La vida en el mar es más sabrosa. La vida en el mar es más sabrosa. Si te quieren mucho más. Qué galán, qué galán tú eres, qué galán, qué galán te viste. En el Sol, la luna y las estrellas, cariño. También James Wan participó en la risa en vacaciones, desinspiró para Aquaman. Bueno, el punto es que James Wan es un chingón y se ve cuando Wan hace una película. Luego llegó El Conjuro 2, pues todos esperamos algo muy chingón como El Conjuro 1. Está medianamente bien, no fue lo mismo. La verdad, a mí me gustó porque siempre nos deja una escena fundamental. La primera es la del clóset. Y lo que peca El Conjuro son los finales de Rosa de Guadalupe que le meten, la neta. Pero en la primera estaba la escena del clóset y en la segunda está la escena del interrogatorio del demonio, que está el güey en primer plano y el fondo difuminado con la niña atrás ahí hablando. ¿Qué pedo? Sí, la niña tenía su propia fiesta, ¿no? Básicamente. Qué transo, carnal. Esas escenas están poca madre. Y aparte, ahí te va, ahí te va, Dani. Tenemos la monja. Están basadas en una realidad. Eso es lo chido. Porque esa grabación sí existe. Pero no estoy hablando de que estén basadas. O sea, está representada. Estamos diciendo. De la cosa que es como está hecha. A ver, es que sí, también. El final, el final de la dosis de Rosa de Guadalupe. Las dos. La primera también, que llega a la guarren y... Ah, ya sé cómo te llamas. Y ya como sé cómo te llamas, ya te vencí. O sea, es que ahí dices, güey, o sea, sí, pero no así. Entonces creo que hay punto para Dani. Sí es de Rosa de Guadalupe. Sí. El final de la segunda. Nada más porque se acordó. La primera también porque es la de Rosa de Guadalupe. Nada más porque se acordó cómo se llama la pura vencida. Y ya, a la luz, la luz. Y la vieja, sí, sí. Ya nada más le faltó el lagrecito y la flor, güey. En la primera. Ajá. Sí, chica. Yo no estoy chancando. Yo no digo que no. Los originales son malos, pero la forma en que está construida está bien chingona, güey. La escena de la monja cuando sale del cuadro. Sí. Que todo está, el fondo está oscuro y se va difuminando el fondo a café. Pues está bien chingona y así trabaja Juan. En Aquaman hay un plano secuencia de los techos de Italia. Que va pasando por uno en campana. Ese es Juan. Y aquí ocupo esas tomas para brindar el terror y brindar la atmósfera en las películas. Que eso también daba miedo lejos de los screamers. Aquí en este tráiler del 3, güey, no ves nada de Juan. No ves nada de lo que estoy hablando. Que en los tráilers de la 1 y la 2 sí se veía. Y se ve más de acción, güey. Parece que nada más le falta ahí el Tony Stark, cabrón. No lo sé. Yo sigo diciendo que de repente somos muy severos con tan poquito que nos han mostrado. Güey, es que muchas veces en los tráilers, la neta, el tráiler logo te dice mucho, güey. No, por eso. O sea, yo todavía diría, déjame un segundo, un tercer tráiler. Esto va para junio, julio, esta película, seguramente. ¿No? Entonces, nos faltará uno o dos tráilers más. A mí no me gusta, no como las otras dos películas. A mí esto me gustó porque, repito, me hace uno buscar la historia original, entenderla y saber hacia dónde va. Y creo que hay dos, o sea, el tráiler empieza muy básico, empieza muy tranquilo lo que sucede con la historia. Hay dos películas más escenas del tráiler, ¿verdad? ¿Qué no? Dale, dale, un poquito. Poquitito nada más. Estabas jugándole al... Unos diez segundos, general. O ponlo, o ponlo... Entonces... Pon la parte del... Hay una escena del fantasma de cama de agua. Sí, es más, si quieres pon como en imágenes. Pon en imágenes. En imágenes y saca por las imágenes ahorita. Pon en imágenes el Conjuro 4 o algo así. Conjuro 3. Conjuro 3, tráiler. Y ahí te saldrán las mejores imágenes. Pero, repito, creo que el tráiler empieza muy básico. Empieza muy tranquilo donde el chavo este dice que yo no lo hice o creo que lastimé a alguien. Y va... Y hasta el final va explotando en acción. Entonces creo que ahí es la escena cuando le jalan la mano. O sea, hay muchas cosas que creo que pueden... Que tiene que explotarse. Entonces, los últimos veinte segundos del tráiler a mí me parecen muy chidos. No lo sé, ya yo. Es que vuelvo cuando... No lo sé, Rick. Cuando salió el tráiler... Ahora, tengo una flecha que dice pa' abajo. ¿Abajo de quién? ¿Abajo de quién? Ah, caray. Quizás me pusieron el icono... Ah, ya se fue. Pero igual y eso no sale en la... Probablemente no, amigo. Yo veía una flecha, amigo. Acá en el monitor. Sí, ¿no? El punto es que en los tráiler del 1 y del 2 siempre ha habido algo que está bien chido y que te hace decir, ah, cabrón, la quiero ver. Ah, caray. En esta, a mí, en la tercera del Conjuro, güey, no hubo algo más salvo. Tal vez el fantasma de la cama de agua que estamos hablando y vamos viendo qué tal. Yo creo que sí va a afectar el hecho que no esté James Wan en la silla de director. Qué lástima que James Wan no pudo terminar la trilogía del Conjuro porque hubiera sido chido que fuera su trilogía y aquí, pues, yo insisto, esto ya es como un semillero de fantasmas para después darle su propio spin-off. O sea, creo que sí, se le puede dar como el... Ahí está la escena del fantasma de agua. Se le puede dar como el beneficio de la duda por el... La historia a mí me llama mucho la atención. Entonces, puede ser que por ahí entre. El problema es la realización. Entonces, la historia es buena, punto para Yayo. Es buena, es entretenido. Y el hecho de basado en hechos reales... Y como marketing funciona. Sabemos perfectamente que en una película que se basa en hechos reales... Midsommar no está basada en nada y no te la venden como basada en algo. Y por sí sola jala, güey. Pero no está. Aquí el Conjuro desde el print frame. Es que es diferente. Aquí el Conjuro desde un principio te la están vendiendo basada en algo. Una historia original a una historia basada en algo. Pero el problema aquí es la realización, Yayo. Si la realización no es buena, ahí se nos puede dar todo. Pero no podemos comparar con Midsommar, que es una historia original, con una historia basada en un hecho real. Es diferente. No lo sé. Es diferente. Yo tengo mis dudas en la realización. Ah, sí, sí, sí. Y ahí es cuando se cae toda historia. Ya, nos vamos. Ya no hubo. El debate fue el Conjuro, güey. A la otra... Luego hablamos del tema que teníamos para esta semana. Que no les queremos decir, pero no se pierdan el día. Entro de ocho días. Entro de ocho días vamos a hablar de Dragon Ball. Porque es el día de Goku, el nueve de mayo. Se puso bueno. Y pues ahí está. Hay que darle la oportunidad. La voy a ver, obviamente. El Conjuro 3. Porque me gusta la 1 y la 2. Pero solo, güey. Solo en tu casa o en el cine. Sí, no. Vean en el cine. Esas son películas, pero en el cine, por todo lo que involucra a la sala. Yo la 1 y la 2 la vi en función de prensa. Creo que fue la última que me invitó como tal Warner. Ah, no fue Joker. Pero todavía me invitaba a Warner antes de que se pusieran de mamilas. Pero sí la voy a ver, la tercera. Necesito juzgarla. Exacto. Como soy fan. Hay que verla. Yo la neta veo todas las películas de terror. Y te digo ya, al final es... Esta sigue siendo pan con lo mismo, ¿no? Y coincido con todos ustedes en que... Es que cuando una película de terror es mala, güey, duele. Todos los spin-offs del Conjuro han sido malos. No ha habido nada bueno. Yo sí siento que cuando una es mala, sí pierdo mi tiempo, güey. Pero al final dices... En una de terror. Pero al final dices, no está chida, ya. Ya yo me hizo ver una cosa que se llamaba Negra Navidad, amigo. Y créeme que se te reinicia la vida. Ahí dejas de ser tan... O fuimos a ver Chucky Reloaded. La nueva, el remake. Y una mancha. Que, por cierto, información importante. A ver, información. Viene la serie de Chucky y ya está confirmado de nueva cuenta. Chucky está en el canto, ¿no? El Andy original. Viene por parte de la historia real, de la historia original que están sacando ahorita. Que también está basada en Chucky. Exacto, está basada en Tommy. El de hecho de muñeco se llama Tommy. Va a empezar a partir de... Es una serie. El culto, ¿no? Sí. Ay, pues ojalá esté bien porque el culto está bien. Y el niño... No, dices eso a Yayo porque le duele. El niño, el niño que ya está grandecito. Ya no está niño. Es el mismo actor. Es el mismo actor. Ya lo confirmó y ya están, de hecho, trabajando en el tema de la serie. Que, de hecho, al niño le pasó lo que al gladiador también, ¿eh? También está Chubby. Sí, está Chubby. De hecho, dicen también que viene una serie de Saw. Y que ya viene, evidentemente. Ya vieron el último tráiler de... Uy, espiral. Spiral. Sale este en mayo, güey. Ya la necesito, güey. Sí, sí, sí. Spiral. Y aparte ya está chido porque no está basada en hechos reales, ¿no? Ese es original. Ese es original. Y aparte nunca han llegado al tema paranormal, güey. No, no, no. Aquí todo es todo una mente retorcida. Y la secta que él creó, güey. La otra es ver a Creel Rock que se va a cortar algo como en la 1. Creel Rock creo que es la primera película que vamos a ver lejos de la comedia. Sí, sí, sí. Y Samuel L. Jackson, güey. O sea, va a estar, va a estar increíble. Sí, como que está reviviendo a Saw esta espiral. La serie que dicen que ya se está platicando, que todavía no hay nada claro. Y además dicen que ya está en preproducción Saw 10. Uf. Entonces. Dios de mi vida. Ay, Jebus. Yo estoy harto. Vámonos. Gracias, Yayo. Gracias, Gris. Hombre, gracias a ti, gracias a ti. Vámonos, que ya nos están aquí apresurando. Cuídense, los pinchos. Vamos a ver la próxima semana. En especial de Goku. Gracias. Ahí están redes sociales. Adiós, bye. En especial de YouTube. Gracias, bye. Adiós. Taba Networks presentó